En Córdoba hay una propuesta que es muy interesante, una casa de té que acerca a través de los sabores frutales, especiados, tropicales, las distintas improntas que esta infusión tiene en cada país del mundo. Jimena Sal, quien nuestra colega de Canal 10 de esta provincia, la adopta de este lugar que tiene tanto para disfrutar y para conocer, pon en pantalla el informe especial sobre la casa de té, porque los argentinos, además del mate, tomamos té. Fíjate. Mil grullas como estas y una taza de té es el nombre que posee un cálido lugar de la ciudad de Córdoba que está ubicado en el tradicional barrio de Güemes, un lugar que posee una propuesta muy atractiva, la de viajar por el mundo a través de los sabores del té y hacerlo siempre con buena compañía. Cuando lo empezamos a hacer fue generar un espacio donde se podía encontrar todos los tés del mundo. Básicamente es algo que propio de las capitales de todo el mundo y de grandes ciudades lo habíamos visto afuera y nos parecía una idea interesante, porque el té es un producto que cada vez tiene más adeptos. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué Córdoba no puede tener uno? Desde que tenemos la casa de té, al comienzo los comentarios eran graciosos por ahí, porque decían la gente que muchos no tomaban té a menos que estuvieran enfermos, o que les doliera la panza o que se sintieran enfermos. Y creo que ha sido un poco algo nuevo acá. Hay gente que ha tenido la oportunidad de viajar, entonces te pide el té que se toma en Turquía o el té que se toma en Marruecos o, qué sé yo, un té negro como se toma en Inglaterra. Entonces creo que es como una ida y vuelta, digamos. La gente se va acostumbrando cada vez más a la posibilidad y a la variedad que hay. Hay mucha gente joven que consume té cada vez más. Hay muchos adultos, hombres, aunque parezca que sea un producto netamente femenino, hay muchos hombres consumiendo té. También porque es un producto que es mucho más saludable que el vino, que es mucho más saludable que el café y que tiene esta experiencia de disfrutar distintos sabores. Hay como una fantasía, te decía, justamente alrededor del té de debo prepararlo, no debe pasar de tal temperatura, más de cuatro minutos, sin azúcar, porque es pecado. El té pur y tal y demás. El té es un producto que está hecho para disfrutar, para compartir. Y si vos lo disfrutás dulce, ¿por qué te voy a obligar a tomarlo amargo? Que no hierva el agua, como si fuese la hierba, el agua para el mate. Déjalo infusionar entre tres y cinco minutos. Si esté, trata de sacarlo, porque si no genera taninos que no son agradables. Básicamente no hay una regla del buen tomador. El buen tomador es el que lo disfruta para nosotros. Esa es nuestra filosofía, básicamente. Y hablando de conocer las costumbres de cada lugar, aquellas tradiciones que fueron incorporadas, arraigadas, El caso de Gaiman, este pequeño poblado de la provincia de Chubut, habla de la descendencia galesa, de la fuerte impronta galesa que tiene este lugar por la oleada inmigratoria de 1850. Los colegas de Canal 7 de Chubut tuvieron la enorme oportunidad de dialogar con una de las más antiguas descendientes de galeses de este lugar, que abrió las puertas de su corazón, de sus costumbres, de las tradiciones, y que les permitió una charla muy interesante que hoy ponemos en pantalla. Con la revolución industrial y la búsqueda estrepitosa del carbón y del hierro, los galeses deciden buscar tierras vírgenes donde conservar su cultura y tradiciones. Es por eso que llegan a la Patagonia, precisamente a Chubut. Hoy hablamos con Tega y Roberts, quien es referente de la cultura galesa y es la directora del Museo Regional en Gaiman. Ella nos cuenta la historia de estos colonizadores que tanta historia le aportaron a Chubut y la Patagonia. Los galeses son un pueblo que vive en el oeste de Gran Bretaña. Uno de los motivos por los cuales se eligió la Argentina como lugar para la colonia era que existiera tanta... En su constitución diera tanta libertad, libertad de cultos, por ejemplo, que para ellos era muy importante. La capilla siempre fue un núcleo, no solamente religioso, sino también cultural. A veces era la escuela. La capilla compartía su edificio con la escuela. Los tebuelches tuvieron mucha relación con los galeses. Cuando llegaron los primeros colonos en 1865, esperaban con cierto temor el encuentro con los indios. Pero fueron pasándolos las semanas y los meses y no aparecía nadie. Hasta que casi un año después de su llegada, en el mes de abril de 1866, un día apareció un matrimonio indígena a caballo en el pueblo de Rausa. Eso fue el principio de las relaciones. Venían todos los años a comerciar. Ellos traían mantas, quillangos, plumas, pieles, caballos. Sumamente importante. Hay una anécdota muy linda que a mí me gusta, de una señora que tenía un chal de seda. Y hubo que sacrificarlo porque el marido necesitaba un caballo. De modo que el pago por el caballo fue un chal de seda. Y debe haber habido muchos de esos casos. Nos encontramos en la capilla Vesdel. Las capillas son el pilar fundamental que le permitió a los galeses conservar su cultura, que era uno de los principales objetivos por los cuales llegaron a Chubut. Esto ha sido todo. Será hasta la próxima. Como diría Tegay, tantronesa. Decidimos en Panorama Argentino abrir las puertas a los cineastas nacionales. Aquellos grandes exponentes de las producciones audiovisuales que brillan en Argentina y en el mundo. Relatos de película. La nueva sección que estrena hoy en Panorama de la mano de Diego Landoni. Es la historia de Sebastián, que es un chico que está en pareja con su mujer de hace mucho tiempo. Y están como en una especie de meseta. Sebastián como que no reacciona. Está sin trabajo. Es el que se encarga un poco del cuidado del hogar. Y la mujer está hasta molesta con esto. En la casa reciben todo el tiempo llamados de una agencia de remises equivocados. Hola, sí. Turismo Magallanes no equivocado. Turismo Magallanes no equivocado. A la veinteava vez que pasa esto y que la mujer está encima presionándolo para que labure y para que tome alguna responsabilidad en la vida. ¿No? El atiende Turismo Magallanes. Sí, dice el Turismo Magallanes. Y empieza a llevar pasajeros como si él mismo fuese la remisería. Y bueno, entre estos pasajeros hay uno que se torna habitual, que lo llama siempre, que es Jalil, un hombre mayor, de unos casi 80 años. Y en un momento este Jalil lo cita en la casa de Sebastián y le hace un ofrecimiento. Le dice que tiene que hacer un viaje muy largo y que necesita un chofer. No puede ir en avión, no puede ir en colectivo. Quiere ir en remise. Le ofrece mucha plata para que Sebastián lo lleve de Buenos Aires a Ciudad de La Paz, en Bolivia. Y lo que propone la película es este viaje de tres mil y pico de kilómetros, donde dos personas tan opuestas, generacionalmente, culturalmente, están obligados a hacer un camino juntos adentro de un auto. ¿Es árabe usted? No. Mendocino. La concha de la lora. Tenemos que llevarlo a un veterinario. ¿Es mierda? No, no, no. Sebastián está interpretado por Rodrigo de la Cerno. Creo que es uno de los lujos que tiene esta película. Y Jarmín está interpretado por Elisa Carricajo. Mi papá lo cuidaba como un hijo. Lo necesito hacer este viaje. El personaje de Jalil es Ernesto Suárez, el actor, que es un verdadero hallazgo para los porteños, tal vez, porque en Mendoza y en muchos lugares del interior es una especie de ícono del teatro. Bueno, acá la propuesta mía y en la que me apoyaba el resto del equipo y los actores también, incluso Rodrigo desde el Vamos, lo que más le motivaba era ir andando hasta Bolivia, era hacer este viaje de verdad. Todo el viaje fue con mucha precaución, tratamos de hacer las cosas lo más cuidadosamente posible, pero al mismo tiempo la ruta y los viajes están llenas de imprevistos, que a veces son de provecho para la película y a veces no tanto. Y bueno, entre eso, lo principal es el clima. No estás en un estudio de filmación, sino que estás expuesto a lo que el cielo te proponga. Me llena el dolor a Jalauto, señor. ¿Me querés? No, no. Paso, gracias. El espectador se va a encontrar con una película que fundamentalmente entretiene y que tratamos de que tenga humor y al mismo tiempo cierta humanidad, cierta intimidad en los conflictos y en lo que le va pasando a los personajes. Quiero hacerte un regalo. Guita no tiene, los dos perros ya son míos. ¿Qué me va a ofrecer ajo? Ya volvemos con más Panorama Argentino.